Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado Hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Quédate sentada donde estás Una noche de debut Una noche de debut Y despedida Una noche de debut Soy como un contrato Que se archivo Una noche de debut Y despedida Y despedida Y despedida Que no es la vida mía Que no es la vida mía Y despedida Gracias por ver el video